Es una broma, ¿no? No. Todo el mundo se ha leído este libro. Bueno, pues yo no. Pero conoces el libro. ¿Qué? ¿Lo que el viento es que? Sí. Claro. Me he leído la primera página. ¿Eh? ¡Sha! ¡Ah! ¡Sha! Otro folletín lleno de tópicos, por favor. Pues dame un par de semanas para leer el guión, tomar notas, trabajar con los actores, díganos decorados... No tenemos un par de semanas. Las películas sobre la guerra civil nunca han funcionado. Hermanos contra hermanos. ¿Hijos contra padres? Ni funcionarán. Ya, está bien. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Escucha, mira, escucha. Obertura. Títulos de crédito. Y aparece... ¡Tara! ¡Tara! La plantación de los O'Hara en Georgia. Visualiza, visualiza. Cinco días para transformar esto en un guión. Ben puede hacerlo cinco días. Es el mejor guionista de Hollywood. Transformar 1037 páginas en 137. Es el mejor. Sin ni siquiera haber leído el libro. Bueno, he leído la primera página. ¡Sí! ¡No! ¡No!